¡Suscríbete al canal! Y tecnología sin bots. Siempre aprendo algo nuevo en Creadores Digitales y eso está muy chido. Espero que quienes nos sigan también aprendan algo nuevo, algo interesante. Y que si no lo aprenden, por lo menos surjan esas preguntas incómodas, ese prurito devastador que los haga investigar más allá, ¿no? Entonces, úsenos, bienvenidos, bienvenidas. Y, pues, ahora sí que, ¿qué programazo tenemos para ahora? Alina y Ram, ¿qué traen? Claro, pues, tenemos, fíjate que Elías de DEF, esta gran escuela de programación, viene a hablarnos sobre becas. Si ustedes quieren conseguir o están cazando becas para poder estudiar tecnología, programación, muchas cosas, hoy pueden saber o salir de este programa con una beca por parte de ellos y del BID. Y también tendremos a Julia Urbina, quien nos va a hablar sobre que ella opina que el eslabón más débil en todo el tema del malware no necesariamente es el ser humano. Entonces, es como una columna, digamos, como una opinión que ella viene a compartirnos el día de hoy y estamos muy contentos de tenerla. Y usted, señor Iram. Pues, yo les traigo muchas noticias en una sola. La realidad es de que todas, al final de cuentas, se intersectan en algún punto y es la situación del ransomware a nivel mundial. Esto ya no es algo que solamente le completa a ciertas autoridades o a ciertas instituciones o incluso a ciertos países, sino incluso ya se llevó el tema del ransomware al G7. No sabemos si se va a llevar al G20, pero en el G7 ya. De hecho, también fue uno de los puntos principales dentro de la agenda de Vladimir Putin y, bueno, de la reunión que tuvo Vladimir Putin y Biden. Entonces, Biden. Entonces, también. Y, bueno, también una redada que hubo donde aprendieron algunos miembros de una banda. Una banda de estafadores nigeriana en la Ciudad de México. No, 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 esa no. ¿No? Ah. ¿Por fin atraparon al príncipe nigeriano? Vamos a hablar de esa. Porque también la leí, sí, también la leí. Pero en este caso quería platicarles acerca de cómo aprendieron a una banda muy grande de ransomware. Cómo la aprendieron y qué país fue el que inició las investigaciones y qué fue lo que le impulsó al país a iniciar este tipo de investigaciones. Algo que no pasa en México. Entonces, pues, al final de cuentas son noticias que están a nivel internacional, pero, pues, en México no escuchamos nada de eso, ¿no? Es más que nada, eso es lo que les traigo. Es un pequeño resumen. Estuve trabajando en él y listo. Oye, y además tenemos muchas notitas pequeñas. Por ahí quisiera comentar con ustedes el tema de lo que pasó con diferentes páginas como tipo phishing de Mercado Libre, ¿correcto? Ah, sí, también podemos platicar de eso. Exacto. ¿Cuántas eran? De ayer a hoy. De veinte, ¿no? Encontramos 131 dominios. Pero dejemos los detalles para la nota, ¿les parece? Porque tenemos invitados y ya están aquí con nosotros. Entonces, yo pensaría que sería buena idea que no se vayan porque, como escucharon, hay muchos temas y está muy interesante. Ajá, entonces, para comenzar, Alina, ¿quién es tu invitada? Claro, vamos a presentar a Julia Urbina. Julia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Estamos muy contentas de tenerte. Hola, ¿me ve? Sí. Un poquito, ¿no? Sí, fuerte y claro. Más bien, bueno, no tan claro, pero sí te vemos. Bienvenida. Gracias, gracias. Ya vi el rollo que trae, el coparreo. Ah, bueno, ¿puedo decirlo, Julia? ¿Puedo decirlo? Ayer me decía, es que voy a estar en ventaneando de la ciberseguridad. Entonces, le dije, claramente, yo soy Patti. Leones, Pedrito Sola e Iram es. Ay, que basta no pasarlo, se separa. ¿Alguno al miento? ¿Te regreso? Ah, bueno, tú eres Atala, Julia. Entonces, bienvenida, más bien. Vamos a la cortinilla de ventaneando de ciberseguridad y vamos a empezar esta entrevista. Va. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Julia, me gusta mucho la perspectiva que me contabas tú ayer sobre que la mayoría de la gente tiene como este mindset, esta idea de que el eslabón más débil siempre es el humano. Y, pues, evidentemente estamos ante un panorama muy raro durante 2021 en México e internacionalmente. ¿Qué opinas tú, entonces, al respecto? ¿El humano, digamos, no sería ese eslabón más débil? No, no es el eslabón más débil. Es el vector de ataque. Gracias a los humanos, está disparándose todo ese ransomware que está dando vuelta y poniendo loco al mundo. Somos nosotros, o sea, puede estar la tecnología muy padre, muy cara y ya hay tecnologías que te detecta hasta lo que no, pero si el humano no lo programa bien, si no hay concientización, si no hay conocimientos básicos, o sea, correctamente una computadora, los datos, los métodos de acceso, es por ahí donde nos llegan, ¿no? Y qué recomiendas tú en esos casos, qué se debe, tú trabajas, me contabas con muchas empresas, o tienes ya como algo que tú comentas, ya hay un framework, digamos, de trabajo en ese sentido, ¿no? Sí, pero de nuevo, si las personas no están alineadas, va a pasar, va a estar ese riesgo latente, vamos a hablarlos en términos serios, va a estar ese riesgo latente a falta de la concepción, en la falta de preocupación de la ética también, y va a ser de nuevo, el vector humano es el medio de ataque, pero el ser humano, el recurso humano en una empresa es el medio de ataque. Eso, eso lo tienen que tener muy clara las empresas, muy clara, el núcleo familiar también, una universidad. ¿Hay algún caso que tú hayas tratado, algo que, algún, sí, alguna cosa en la que tú hayas estado involucrada que refuerce o que, o que, donde tú te bases para decir esto? O sea, atendiendo, atender una empresa que tuvo una incidencia. O, bueno, alguna experiencia, digamos, que, que ya hayas tenido previamente para... Personar. Bueno, no, si quieres, podría ser como terapia, también somos... ¿De cualquier índole dices? Sí, sí, o sea, ahí tengo una frase muy trillada que dijo, dijo por ahí un, el CEO de Cisco, y no, ah, gol de Cisco. Este, todos, hay dos tipos de empresas, las que ya fueron hackeadas y las que todavía no lo saben, y eso también aplica a humanos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros víctimas de algún error? En mi experiencia propia, sí, he caído, no a nivel de que me he caído en ransomware, pero sí he visto detallitos por parte de otras empresas al hacer una compra electrónica. De hecho, comentaban lo de Mercado Libre, a mí me pasó con Sam's. ¿Puedo hablar así abiertamente? Por favor, pues, para eso estamos. Hice una compra en línea, recibió el producto, era algo que había que armar, que había que armar, y él recibió una llamada de un empleado de Sam's, que en sus tiempos libres ofreció armarme el aparato, y me quedé así, ¿cómo tú dices mis datos? Esa es una mala experiencia en cuanto a la privacidad de mis datos, a hacer una compra, ¿no? Él recibió un fin de vender sus servicios, ¿no? Pero si lo hacen con un fin de saber, ah, a mí esta persona compró tal cosa, puede tener decisión económica, entonces podemos secuestrarla, robarle la entrada a su casa. Esa es una mala experiencia donde este eslabón humano, o sea, fue muy mal, ¿no? Al no, al llevarse así, o sea, ¿dónde queda la ley de que mis datos van a estar ocultos? Pero fue una cadenita de cosas, ¿no? O sea, sí me tienen culpa, yo no tuve la culpa. Yo estoy confiando en la empresa donde estoy comprando, porque se rige en una ley de protección de datos en posición de particulares. Pero alguien accesó, o ya tienen ahí una mañosería los empleados que accesan, mira, esta compró esto, puedes, ahí ofrecer tus servicios. Y como en mi caso hay muchos, ¿no? Pero yo sí salté, puse mi queja y hasta ahí quedó con una disculpa en atención a clientes. Pero ahí lo vuelvo a decir, el factor humano está metido. Oye, Julia, ahora sí quisiera retomar lo que dices, lo que estás comentando, en donde en realidad la culpa no es directamente de, o sea, el eslabón más débil no es directamente la capa 8, ¿no? El factor humano, sino que se convierte en un vector de ataque, ¿no? En un medio para que estas personas, este, bueno, pues al atacante logre su objetivo. Y de alguna manera lo que comentas es que se puede solucionar cuando, pues, informes o eduques a los usuarios y a todas las personas que están en contacto con la tecnología, ¿no? Bueno, esta postura se me hace muy parecida a lo que la ilustración pensaba, ¿no? En su momento, en Francia, en aquellos días, se pensaba que muchos de los males de la humanidad eran producto de la ignorancia de la gente y que por eso tenían que gestarse las primeras universidades o grandes movimientos de educación masiva, ¿no? Y generarse, pues, estos planes nacionales de educación, este, de las primeras repúblicas, ¿no? Exacto. Y yo, durante mi adolescencia, créeme que cuando me enteré de esas ideas, este, porque te las taladran en el occipital, en la preparatoria, pues yo creía también vehementemente en eso, ¿no? Pero luego, cuando llega el internet y que tenemos el acceso todos a la información, resulta que aunque tenemos el acceso a la información, de todos modos te pierdes en ese mar de información y resulta que aunque tienes acceso a la información, sigues ignorante. ¿Qué pasa? ¿Dónde nos perdimos? Sí, ¿verdad? Ese es un tema muy importante. ¿Por qué no incluir ya una materia desde la primaria de ciberseguridad? Por ahí puede ser una solución, ¿no? Yo he estado también impulsando, no solo crear carreras, una carrera, una licenciatura en ciberseguridad, no hay. No obstante, las empresas piden ingenieros en ciberseguridad, cosas curiosas. Con unas skills y unas cosas muy raras que piden que tienes que saber, pero no existe una licenciatura. Eso es por un lado una formación, pero también he estado muy con las universidades en darles concientización, crear una materia, les propuso una universidad privada, creen una materia donde abarque todas las carreras. ¿Por qué? Porque esto va a ir creciendo. Y hubo alguien que estudia medicina, ocupa un sistema para tener todo el control de sus pacientes, ¿no? Un hospital, ve todo lo que se hace en los hospitales, lo que ni un médico sabe qué hacer. Y desafortunadamente el director de un hospital es otro médico que lleva un algo rango. Y subcontratan de terceros, la mayoría, servicios de tecnología. Y ahí agrega el riesgo de la empresa tercera. Y entonces por eso ahorita también, debido a la pandemia, el target fueron los hospitales. Pero retomando, sí, hay que promover como una materia de ciberseguridad o seguridad de la información o seguridad del mundo digital desde la primaria. Creo que vamos a empezar por ahí. Así como civismo, ¿no? Una materia por ahí en la secundaria o que sea como prácticas de información para los niños, ¿no? Para que entiendan. Yo recuerdo mucho que algunos profesores de educación básica tenían en sus primeros días, no sé si venían alguna materia o no, ya mi cabeza ya no da para tanto. Pero tenían esta cosa que te decían, aprende tu teléfono, aprende tu dirección, tu nombre completo, el nombre completo de tus papás para que sepas cómo regresar. Y te lo hacían una y otra vez. No sé si era en el kinder, ya no recuerdo. Mi cabeza ya estaba muy vieja, por así decirlo. Pero de alguna manera eso se puede retomar con también la parte de las prácticas en línea, ¿no? Hacerlo algo más común. Y, por otro lado, la otra pregunta es, en estos últimos años se ha profesionalizado mucho y hacen falta profesionales también de la parte de ciberseguridad. ¿Desde qué momento ustedes, y también es una pregunta para Iram, ya que está aquí con nosotros, ¿desde qué momento notaron que ya la ciberseguridad es un nicho tan importante en la industria per se, sola, como para que realmente exista una carrera de solamente ciberseguridad y no nada más IT en general y que después te especialices? ¿Contesto ya o contesto, Irán? Como gusten, como gusten. Adelante, Alina. Julia, adelante, por favor. Es que la ciberseguridad, piensen que nada más es saber hackeo, un ransomware, es parte de... Yo veo la ciberseguridad como el manejo correcto del riesgo, desde las personas, el proceso, la infraestructura, gente de marketing, todo lo que involucra una empresa, hasta el señor que está cuidando a la entrada. Él es parte de una estrategia de ciberseguridad. Entonces, necesitas tener muchos skills, conocimientos, que abarquen también la parte legal, la parte de cumplimiento, compliance, la parte hasta psicológica de que cómo los empleados, entonces, decir qué es lo que está haciendo, no le hagan clic, ¿no? Entonces, yo lo hago como, digo, hasta alguna vez en un foro, en un congreso que hicimos, con unas mesas de trabajo, puedes llegar hasta una ciencia. Suena muy de loco, pero que abarca muchas cosas. Dentro de sí misma hay especializaciones, ¿no? O sea, ya es tan rica, ahora sí que el tamaño de actividades y de cosas que abarca, porque son entidades, ¿no? Como lo dices, personas, procesos, bienes, todo, ¿no? Entonces, es muy grande como para que simplemente sea una materia de un diplomado adicional a tu carrera, ¿no? No. O sea, si te quieres especializar, sí. Si estás estudiando medicina, pues, que te lleves ahí tu, como llevas la materia de, aquí tienen todas las carreras, siempre llevan la materia, unas materias ellos, ¿no? Que son. Tronco común, ¿no? Educación, tronco común, ajá, investigación, para hacer tu tesis. Así lo hacen en Rusia, digo. Ahora, en mi papel de Pati Chapoy del día de hoy, este, interrumpirte es una parte fundamental de. De Pati, claro. Claro, entonces, en Rusia el hackeo forma parte de la educación más básica, así como manejar, este, pues, un armamento también, ¿no? Pero me parece muy interesante lo que mencionas tú porque creo que hemos visto tantos ataques a lo largo de 2020 que mencionas muy bien en el sector médico también que me gustaría como elaborar contigo algunos puntos que mantienen a la gente un poco preocupada. Algo así como, debería de confiar en la gente, Julia, este, debo de cerrarme al mundo y no conectarme jamás a redes Wi-Fi, este, sí, es muy bien que vayamos, más bien, ayúdame a elaborar como un punto intermedio en el que sí podamos avanzar y en el que la gente, obviamente, no sea tan, tan inocente, pero que también empiecen a tener un punto intermedio entre, este, nos monitorean y nos espían todo el tiempo. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo llevo, hace como un año, en octubre del año pasado, los octubres son, acuérdense, los meses de la ciberseguridad, tuve una pequeña campaña con mi empresa, be smart online, o sé listo en línea. Creo que eso abarca todo, ¿no? Va desde, no andes dando click a cualquier cosa, no andes creyendo en cualquier noticia falsa, putz, ¿cómo explotaron las noticias en relación a COVID? Fue el gancho para hacer muchos fraudes. Este, no, siempre verifica información de la ORG, o sea, que sea de una organización confiable. Si estamos hablando de algo, OMS, de la OMS, ¿no? Si estamos hablando de un tema de tecnología, vete a páginas que tengan buena reputación, simplemente de las manos más conocidas. No compres más que aquí y acá, no andes comprando cualquier cosa que te ofrezcan, ¿no? Entonces, eso lo, lo, tampoco nos hemos quitado el mundo digital, ¿no? Como, no voy a decir nombre, pero tenía un profesor en la universidad que, sí, hace como dos años. Yo ni tengo celular y nada más uso el correo institucional para comunicar. Entonces, imagínate el problema que tiene con sus hijos para estarse comunicando, ¿no? Cuando lo necesitan. También eso, eso nos discapacita, ¿sabes? O sea, llega un momento en el que, en el que, quien no se puede adaptar, y ya hemos hablado aquí de Richard Stallman, a quien le mando un gran abrazo, quien no se puede adaptar a tu, a tu manera de vivir, entonces, lo, lo, lo sacas, pues, ¿no? Eso es un momento. Excluye, ¿no? Claro. Entonces, pues, creo que a veces serían falsas. Sé, di, sé listo en línea, me gusta. Lo aplico aquí, la verdad, con mis papás, les cuesta trabajo, pero hay que ser pacientes. De repente, oye, me salió, no, verifica la fuente. Y a veces no te creen. Ay, extranjeras. Pero es que, es así el tema, ¿no? Es... Pero para los medios es un peso tremendo ser la fuente, ¿sabes? O sea, el hecho de decir, oye, nos pasaron esta nota que nos pueden significar todos los clics del mes, y puedo acabar mi chamba en dos patadas, pero verificarla es algo que, ¿no? Mejor pongo presuntamente, ¿no? Pero si yo ya la veo presuntamente en algún medio de comunicación, pues, ya la estoy validando. Ese es un gran tema. Julia, ¿y de qué manera, de qué manera podríamos como, como, yo sé que tú das estas charlas con las empresas, ¿cuál es tu acercamiento normalmente con ellos? ¿Cómo, cómo les vendes la idea de que necesitan aprender de esto? La verdad, la verdad, te tienen que tener mucha confianza. Desde que sea alguien que conoces, que conociste por un medio de networking, alguien con que estudiaste, y ahora tienes su empresa y confía en ti. Sí, es un tema de mucha confianza. O una recomendación. Llega y dice, es que ya, trae bien el tema, ¿no? Porque también ha habido colegas en el pasado que les han hecho muchas cosas, como comúnmente se dice, y se puede hablar aquí, les han vendido humo, que ahora también las empresas están muy, este, pues, agnósticas a recibir servicios de fuera, ¿no? Hay la necesidad, pero también están con cuidado, ¿no? Porque también te dicen, oye, es que me llega aquí una persona a hacerme una prueba, una instrucción, un análisis. ¿Cómo voy a saber si no, qué me asegura que ellos esa información que tiene mía no la vayan a ir a vender? Entonces, también es un tema de confianza de cómo, por ejemplo, es un tema de confianza cómo es tu primer acercamiento. ¿Qué interesante es eso que mencionan? O sea, de preferencia, me gusta siempre hablar si es una pequeña empresa, una pyme de certificación pyme, el director de la empresa, o si es una empresa muy grande donde llega el director general, al menos con el jefe de seguridad. O sea, comenzar con un entusiasta, analista de algo, de sistemas ahí, podría ser, ¿no? Pero siempre hay que tocar base más arriba para que esto pueda llegar a todas las personas claves de la empresa. Es por ahí un poquito de eso. Quiero compartir algunos comentarios, Alina, si me permites. Por acá, felicitaciones a Julia, de Elizabeth Jauregui. También tenemos por acá, educación desde la primaria, excelente iniciativa, Julia. Orix, bienvenido. Hola, creadores. También Raúl León, gracias, Raúl, por siempre estar acá en la discusión y en la conversación. Él comenta, ciberseguridad debería de ser materia de tronco común en las universidades. Todos usamos al menos un dispositivo conectado. Ya con eso tenemos exposición, excelente labor, sí se puede. Muchas gracias, Raúl León. Y yo creo que sí. Fíjate que en este caso tienes razón. Hay dos cosas que la universidad me quedó a deber. Y una de ellas fue educación financiera. Sí, sí, educación financiera. O sea, saber recibir un cheque, validarlo, todo eso. Leer las letras pequeñas de tu tarjeta de crédito, ya saben. Y dos, yo creo que estos skills más prácticos sobre lo que iba a ser el Internet del futuro. Pero bueno, nadie lo conocía, ¿no? Nadie sabía cómo iba a ser. Entonces, bueno, era mucho pedirles también a ellos, pobrecillos. Este, pero ahora que ya lo sabemos. Es muy bien, ¿no? ¿Cuántas? ¿Cuántas? En esas dos cosas. Pero bueno, este, gracias por los comentarios y regresamos con ustedes. Oye, Julia, te tengo que comprometer a que nos elabores ese tema de cómo puedo tener ese primer acercamiento con alguien que me va a asesorar sobre seguridad. Me voy por presupuesto, me voy por experiencia, me voy porque creo que es un tema que puede acercar mucho a la gente en sus primeros pasos, así como baby steps, hacia tener una estrategia de seguridad. Y ojalá que pueda estar con nosotros la próxima semana, cuando tú quieras. Pero creo que es algo que siempre la gente se pregunta, ¿no? Tal vez esta persona me da confianza, pero pues como tú dices, puede robarme los datos. Creo que es un gran tema esto que acabas de preguntar. Creo que el acercamiento es con un consultor, no con alguien que te va a vender algo. O sea que sí, si vendemos nuestros servicios, ¿no? Pero no que te va a vender un dispositivo. Oye, es que esta cajita, la voy a sacar. Es la maravilla que te va a solucionar. Gol aquí. No, eso no. Es quien te va a decir con lo que tienes, cómo puedes transformarlo. Eso no como a canción. Te digo, llama Bacán nivel de relajo de ti. Canción de Natalia La Forcade. Qué bonita. Perfecto, Julia. Pues muchísimas gracias. Está ahí. Medios de contacto. Los medios de contacto para que se puedan acercar a Julia. ¿Cuáles son, Julia? ¿Cómo te podemos contactar? En Twitter hay arroba o ad cyber IOT. No, mi nombre aquí. ¿Lo están viendo en el chat? No, no, no. Julia UP. A ver, pásenmelo por el chat. Si ustedes lo pueden poner, bueno, así, este, en LinkedIn. Julia Urbina en LinkedIn. Ajá, aquí la tenemos. Y esa en Twitter, Facebook e Instagram. Perfecto. Y para, pues, para que te sigan y te comprometemos a que regreses con ese tema. ¿Te parece bien? Para los que nos están escuchando en podcast, sería arroba, c de casa, y, b de bueno, e de Ernesto, r, doble, i, o, t, cyber, i, o, t, ¿no? Tienen una tablet para entretenerlos. ¿Ya tienen cuenta de Facebook a los seis años? ¿De Tinder? De Tinder, o sea, ya hay, en serio, pues, no. Primero conoces a la bendición, o como. No, en serio, hay una, hay un compañerito de una amiga que hizo una cuenta de Tinder porque se sentía muy solo durante la pandemia, y entonces leyó eso, lo vio como una posibilidad de conocer amigos, ¿no? Ah, es que te dice engañosamente, es una red para acceder amigos, ¿no? Así dice Tinder. No se crean. Perfecto, Julia, pues, muchísimas gracias, y, este, y te comprometemos entonces para la próxima en ese tema que, que también es súper interesante. No, no, divertido, no agarro mi ángulo. Bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo. Gracias, Julia, hasta luego. Hasta luego. Pues, vamos a Cortinilla, querido León, y vamos a nuestra siguiente entrevista. ¿Te parece bien? Claro que sí, claro. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Happy tecnología sin bots.